¡Hola, Saiyans! ¿Habéis visto a Vegetta volar por ahí? ¿Lo habéis visto? Porque yo lo he visto, eh. ¡Mirad a Piccolo! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a la saga de Dragon Ball Sparking! Hoy empezamos con la saga de el monstruo Janemba. Sagas complicadas, sagas donde el adversario, cuando le pegas, apenas se inmuta. Hay que tirar de spam, hay que tirar de un poquito la spameada padre, con lo cual necesito todo vuestro ki en forma de like porque está siendo un poco complicado. Debido a un accidente en el mundo de Jemma, apareció una energía maligna conocida como Janemba. Al fin de detener la gran turbulencia generada, los guerreros Z se enfrentan a este oponente desconocido. Va a estar complicado, eh. Creo que aquí va a haber más de un combate. Bueno, aquí vamos a tener a Gogeta. No, por favor, no me hagas pelear con el Gran Saiyaman, por favor. No me hagas pelear con el Gran Saiyaman, por favor, te lo digo. Por favor, te lo pido. ¡Hombre! Pero antes de nada vamos a guardar la partida, que no la he guardado antes. Entonces, vamos directamente a la Gogeta Sion, eh. Vamos directamente a la Gogeta Sion, gente. Siguiente. Vale, derrota al enemigo con polvo rompedor estelar. Yo creo que aquí la resistencia no va a estar tanto en cuenta. O sea, es decir, creo que la resistencia no nos va a jugar una mala pasada. Del enemigo, eh. Gogira. Gogira, bro. Wow. Vale. Super Kamehameha Vale Vale Voy allá, voy al polvo estelar Déjame recargar el key Voy para allá Buah, lo he destrozado Lo he destrozado, gente Lo he destrozadísimo, eh ¡Boomba! Aquí ya hay más cinemáticas ¡Hala, qué patada, eh! Ahí está el polvo estelar otra vez Se lo lanza ¿Me deben de dar otra saga? Maldad de la gente Fusión Objeto Z Soy el campeón Gracias a los guerreros Z Yanemba ha sido derrotado Y este mundo Y el más allá recuperan la paz Los guerreros Z Renuevan su compromiso de proteger el mundo Y vuelven a sus pacíficas vidas Pues aquí tenemos Un poquito Lo que es La saga de Yanemba En Dragon Ball Sparking En Dragon Ball Tenkaichi Habrá que ver Cómo se desbloquean Las otras sagas Porque ahora No me acuerdo Y no tengo Absolutamente Ni idea Pero más adelante Seguro 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 Que vamos a intentar Averiguarlo ¿Vale? Tengo sagas Que no se pueden A las que no se pueden acceder Pero yo creo que tendrá mucho que ver El completar Como ya os digo Tendrá mucho que ver El completar aquí Ciertas cosas Creo, eh Creo, creo Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido corto Intenso Directo Y al pie Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle al botón de like Canal secundario oficial Donde hacemos directos Viernes, sábado y domingo Estamos jugando ahora mismo Al God of War Ascension Gracias por estar aquí Por acompañarme En esta fantástica aventura Como hacéis siempre Mi nombre es Marc Y nos vemos En un Nuevo vídeo Aquí En el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau